Dirígeme, encamíname y ampárame, señora y madre mía, para que pueda servirte a ti y a tu precioso hijo Jesús, que vive y reina con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. O se pasan al Dios de los blancos o los mato a todos. La bruja está preñada. No le voy a permitir que manche la memoria de mi madre. ¡Tú solo conoces el pecado! ¡No! ¿No me contaste que había esclavos en la casa de tus padres? Padre nuestro que estás en los cielos. Tranquila, 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 amor. Tranquila, 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 tranquila. Rodrigo. El demonio se presenta con muchas formas. ¡Es una bruja! Estas aberraciones tienen que terminar. Estas esclavas tienen que escarmentar. ¡No! Debería enterrar a la Virgen antes de que sea demasiado tarde. ¡No! ¡No! Debería enterrar a la Virgen antes de que siendo tu complexidad. ¡No! ¡No!